El insuficiente abastecimiento de caña en la industria es uno de los aspectos que ha limitado el correcto desempeño de la empresa agrondistuela azucarera Nido Díaz Machado del municipio de Campechuela en la actual Zafra. La carencia de neumáticos, baterías y piezas de repuesto para los medios que intervienen en el corte mecanizado y la transportación de la materia prima imponen un escenario desfavorable para garantizar la tarea diaria. El exceso de humedad en los campos cañeros en determinados momentos ha obligado a paralizar los cortes. A ello se suma el incumplimiento de la vinculación de la empresa Roberto Ramírez del municipio de Niquero, cuyos volúmenes de entrega de caña están por debajo de lo planificado. Estos elementos y las constantes roturas industriales han provocado que hoy se deban unas 5.560 toneladas de azúcar al plan previsto hasta la fecha, lo que representa un atraso de unos 30 días de zafra. Manuel Palomino para en directo.